Os estaba esperando, noticias del Barça Que tal amigos, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo Madre mía, si tenemos noticias del Barça normalmente ha sido una auténtica locura Porque es que ha dado para dos equipos del Barça El equipo titular que ha entrenado por un lado Luego el equipo pues más suplente que ha jugado la Copa Cataluña Pero vamos, hay muchísimas noticias que vienen todas bien compactaditas y metidas en este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas aquí abajo al canal Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Hombre, y te recuerdo que si te das la campanita, Youtube te avisa cuando subo vídeo Y además también te recuerdo que mis redes sociales son Arroba David barra bajaeras, aquí en la descripción Tienen los enlaces y si te quieres pasar sobre todo por mi Instagram Donde estoy metiendo mucho contenido exclusivo Estás invitado y lo sabes, en la descripción los enlaces, ya lo sabes Vamos a por el vídeo Día completo en el Barcelona y ya estamos viendo ese entrenamiento de los jugadores del equipo culé Un entrenamiento pues eso, en el que han estado todos los jugadores que fueron pues más titulares Que son más titulares en el Barcelona y que no iban convocados a esa Supercopa de Cataluña Estaban prácticamente todos a las órdenes de Ernesto Valverde Que al fin y al cabo es el que más ha trabajado hoy Porque ha tenido entrenamientos por la mañana y luego por la tarde el partido ante el español Hay que decir que si estaba en ese entrenamiento Gerard Piqué como estamos viendo El central se fue lesionado de la rodilla ante el Atlético de Madrid Sabemos que tiene una lesión de hace bastante tiempo Que debería parar y no lo hace Y completó todo el entrenamiento entero Y por lo tanto pues Ernesto Valverde está bastante contento con la situación de Gerard Piqué Un jugador pues que no quiere forzar demasiado No quiere tampoco romperse, está yendo muy muy al límite Pero al completar el entrenamiento pues sobre todo le ha dicho que tiene buenas sensaciones Y que cree que va a estar disponible para los próximos partidos Así que de momento Gerard Piqué que sigue contando para Valverde Sigue estar disponible porque hoy ha completado de nuevo todo el entrenamiento Y por otro lado tenemos estas imágenes De Andrés Iniesta ya entrenando Buscando el milagro que tiene en mente Quiere jugar ante el Chelsea Quiere jugar esa vuelta Su lesión en el bicefemoral de la pierna derecha Está estimada que sea entre 3 y 4 semanas De baja, lleva casi una semana Y lo que quiere es estar pues para la semana que viene Una auténtica locura, un auténtico milagro Por supuesto Andrés Iniesta conoce bien su cuerpo No va a forzar Y ha empezado ya a entrenarse Ha empezado ya a prepararse con esa recuperación Con un poco de trote, con ejercicios leves Pero Andrés Iniesta quiere estar en ese partido ante el Chelsea Y va a hacer todo lo posible por conseguirlo Eso ha sido en cuanto a los titulares Pero en cuanto a la Supercopa de Cataluña Nos ha dejado muchas cosas Por ejemplo un Zilés en que ha estado perfecto hoy bajo palos La verdad que el portero holandés está en un gran estado de forma Para donde dispara a Piatti Y luego también una ocasión a segunda parte A un cantero en el español Alex Ruiz Y luego también en los penaltis ha parado El penalti definitivo ha jurado Así que ha estado bastante bien hoy Ya a Superciles en como ya demostró la Copa del Rey Y hoy toda la mirada estaba puesta Esos jugadores que no tienen minutos con Valverde Y que al fin y al cabo tienen la oportunidad De reivindicarse volviendo al once Por ejemplo Osman Dembele Quizá no ha hecho su mejor partido Pero yo creo que ha dejado buenas cositas Por ejemplo Buenos el Lalo Que lo hemos visto hacer a los jugadores del español Quizá le ha faltado un fútbol más efectivo A mí por lo menos Pues me ha dejado un poco a medias Pero vamos Sigo confiando en Dembele Y como ha dicho Ernesto Valverde Va poquito a poquito Pasito a pasito Suave suavecito Bien Ha intentado Entrar en juego Ha intentado además Bueno Algo en lo que le es fuerte Que es enfrentarse al rival En jugadas individuales Lo cual a nosotros nos viene muy bien Poco a poco Esperamos que todo eso Se vaya traduciendo después En partidos de De Liga Que tenemos uno Ya mismo el sábado Así que nada Están esas palabras de Ernesto Valverde Después del partido Diciendo que bueno Osman Dembele ha aportado cosas al Barcelona Por supuesto Tiene que seguir aportándose en partidos importantes Como ese partido de Liga Que jugará el sábado ante el Málaga A las 9 menos cuarto A la española Por cierto Decir que para ese partido Se han agotado los billetes En la Rosaleda No hay billetes para ver al Barcelona En Málaga Seguramente Osman Dembele Puede estar en ese encuentro Y hay que comentar de Osman Dembele Que se está hablando mucho De sus hábitos alimenticios Le dijimos aquí Que desde el club Ya han puesto un cocinero Pero parece que chocó bastante La personalidad de Dembele Con el cocinero Hasta el punto de que Tuvieron un episodio En el jardín de Dembele Con una parrilla Por lo menos es lo que Me he podido enterar Que al final Pues acabó la cosa Bastante mal entre ambos Y finalmente Osman Dembele dijo al club Que quería prescindir de ese cocinero Ha contratado a Osman Dembele A otra cocinera Y también ha contratado A un osteópata Que le siga un poquito El tema de los huesos Para evitar futuras lesiones Así que Osman Dembele Con esos hábitos de vida Que se decía Que tenía mucha tendencia A comer fast food Por el momento El cocinero que tenía La ha cambiado por una cocinera Y le han preguntado a Ernesto A Lerde Por esos hábitos de vida de Dembele ¿Qué opina de ellos? Bueno Yo creo que todos los jugadores Fuera del campo Lo que hacen es Intentar ser los más profesionales Del mundo Para rendir Bien el domingo Y en el caso de Dembele Y en el caso de Muchos otros jugadores Claro que contratan gente Que tienen confianza Para tener Nutricionistas Que les ayudan En ese sentido Y en su caso Estamos contentos con él Y pensamos que Nos va a ayudar mucho más Totalmente de acuerdo Con Ernesto Valverde Osman Dembele hará todo lo posible Para triunfar en el Barça Y de verdad Ha dejado buenas sensaciones Hay que ir poco a poco Pero de verdad Yo confío Y lo he dicho aquí Muchísimas veces Nos van Dembele Porque me ha dado motivos Para confiar en él Y que va a demostrar En el Barcelona Lo que vale Y que es un pedazo de jugador De verdad Y ha podido jugar Jerry Mina Bien es cierto que Tampoco le han exigido Mucho defensivamente Por lo menos a él El español Y hay que decir Que por fin ha marcado Su primer gol Este que estamos viendo En la tanda de penaltis Con bailecito incluido Se reía Valverde Y luego todo el cuerpo técnico Con ese salsa choque Que tanto le gusta Después de ese encuentro Pues Jerry Mina Se va encontrando cómodo En el Barcelona Agradecer a Ernesto Valverde la oportunidad Y le ha hecho la pregunta Pues que no quería Que le hicieran Que era Que sale ese rumor Que se está hablando Para el próximo verano De que se marche cedido ¿Se marchará cedido Jerry Mina El próximo verano? ¿Quiere marcharse él? Esto ha contestado No sé cómo será Pero ahora estoy aquí Estoy haciendo lo que me pide el profe Y paso a paso Ahí voy adaptándome Y paso a paso Voy ganando No quiere ir si Jerry Mina Ha seguido el Barcelona Por lo menos de momento Quiere seguir aprendiendo Es lógico Lleva aquí dos meses Poco más Jerry Mina poco a poco Le estamos viendo buenas sensaciones Y hoy la mala suerte La ha tenido Denis Suárez Que después de 12 partidos Sin jugar Ha vuelto a jugar como titular Con el Barcelona Y después de dejar buenas sensaciones Ha sentido un pinchazo En el aductor de su pierna izquierda Y ha tenido que marcharse sustituido Bueno, sí Ernesto Valorio ha dicho Que es para poco tiempo Ha sido una pena Porque le estaba participando mucho Yo creo que se estaba encontrando a gusto Bueno, parece ser que es un pinchazo En el aductor No creemos Sin ser médicos Y con todas las reservas del mundo Que sea para mucho tiempo Ahora tenemos una semana La siguiente ya tenemos un parón Yo creo que en poco tiempo Va a estar con nosotros otra vez Volverá pronto Denis Suárez Y por supuesto Ya han debutado bastantes jugadores Del Barça B Con el primer equipo Me ha gustado mucho Abel Ruiz Por supuesto Un jugador muy bueno Que ya lo he comentado aquí alguna que otra vez Jugador del B Que es bastante Bueno, tiene bastante buen futuro Y es una buena fecha para debutar Porque tal día como hoy Hace 17 años Debutó Leonel André Messi Cuchitini Con el FC Barcelona En el infantil B Fue su primer partido oficial Con el Barça De Leo Messi Así que bueno Es una buena fecha para debutar Para todos los jugadores del B Que han debutado hoy con el Barcelona Que mal me sale el acento argentino Todo esto Bueno, hablemos también de Arthur Que ya dijimos ayer Que se han roto las negociaciones Con el Barcelona Y de momento No tienen a Tisbord De que se retomen De momento está la cosa Absolutamente paralizada Lo del Barcelona Con Arthur Bien es cierto Que el Gremio Incluso lo ha incluido Ya en la próxima convocatoria De cara a jugar Contra el Sao Paulo Próximo partido Del Gremio Arthur sí Va convocado Así que bueno Veremos a ver que pasa con Arthur Pero de momento Está muy lejos del Barça Esas negociaciones Con el equipo culé No se han retomado Y veremos a ver que pasa En los próximos días Y cerramos dedicando En un ratito a las mujeres Ya que hoy La selección española femenina Ha conseguido ganar La Cyprus Women Cup Que es una competición Que disputaba esta semana Hay que decir que en ese equipo Pues había tres jugadores del Barça En el equipo titular Como es el caso De Patri Guijarro De Alexia Putellas Y de Olga García De hecho Patri ha marcado Uno de los goles A la España Y a 0-2 en la final A Italia Las tres jugadoras del Barcelona Protagonistas hoy La verdad que bueno Es bonito dedicarle Unos minutos al fútbol femenino Porque es que al fin y al cabo Yo creo que se lo merecen las chicas Y más un día como hoy Que es el día de la mujer Así que nada Enhorabuena chicas Por esa victoria tan importante Y a seguir creciendo Con el fútbol femenino Y nada dicho lo cual Pues te quiero preguntar A ti Mucha noticia del Barcelona Por supuesto Mucho de comentarios Creo ¿No? Pues te espero aquí abajo En los comentarios ¿No? Para que te clemos ahí un poquito Que más te voy a decir Ah que sí Que dale me gusta Si te ha gustado Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Te recuerdo Para lo que quieras Rima y todo Y que nos vemos En el siguiente vídeo Venga Hasta luego Bueno pues nada Hasta mañana